Es un encuentro de apertura y cierre, porque en realidad se vino postergando durante todo este año, porque hubo cambios en las cúpulas directivas de la educación a nivel provincial. El COPRET es un espacio de articulación de la parte de educación y trabajo a nivel provincia de Buenos Aires, está bajo el comando de la provincia de Buenos Aires, y es un espacio en este nuevo paradigma que hay, de reorientar hacia los procesos productivos, en donde intentamos articular las ofertas educativas con las necesidades de las industrias, pero de manera recíproca. Esto apunta en alguna manera a una mejor capacitación de los estudiantes en una inserción verdadera al mercado laboral. ¿Cómo se organiza esto? Nosotros dependemos de un COPRET central que lo maneja, se maneja en La Plata, y se va a organizar a través de organismos descentralizados por región, por región educativa, y cada región educativa tiene su COPRET en su municipio. Nosotros, toda la región décima tiene conformadas sus mesas distritales, y en este nuevo amance, en esta relación, en este último periodo, han entrado fuertemente a participar los municipios, como también ejes articuladores. Digo esto sinónimo de una decisión política de acompañar a la educación en este nuevo paradigma, en este mundo en donde se está pensando en generar un valor agregado a lo que es la generación de materias primas. Nosotros como municipio hemos tenido un desarrollo muy fuerte, muy agresivamente positivo, de las industrias. Entonces, bueno, no es casual, digo, que se haya seleccionado este lugar para poder realizar esta reunión. Rosario, esto obliga también a que las empresas tienen que ser escuchadas. Sí, las empresas tienen que ser escuchadas, por eso digo que es recíproco. Hasta ahora, la relación, el puente entre la educación y las empresas existía, pero por ahí de manera muy unidireccional. Este es un espacio articulador de ida y vuelta en donde vamos a pensar desde dos enfoques distintos, indudablemente, la educación y la industria, pero sí la misma problemática, que es la capacitación, la formación, la inserción real en el mundo del trabajo. Sí, va a ser un espacio de escucha mutua. Eso es importante. ¿Cómo se aplica a partir de ahora esto en los distritos? Bueno, cada mesa, te explicaba yo en esta descentralización, cada copre tiene su mesa local. Ahí es el trabajo, de alguna manera, por decirlo íntimo, entre el sector educativo y las industrias de cada sector. Y se aplicaría a través de, por ejemplo, a partir del año que viene, están los séptimos años en las escuelas industriales y este séptimo año tiene un eje que son las pasantías profesionalizantes, que son efectivas horas de trabajo de los chicos de séptimo año en empresas locales. Esa es una manera en que se va a concretar, donde el estudiante, a través de un acuerdo que haga la mesa de copre, pueda volcar su formación en la empresa, con un trabajo efectivo, real. Esa es una manera. Otro eje de trabajo que tiene el COPRET es financiar proyectos educativos, pero también intentando, esto es nuevo, un desafío total, articular diferentes comunidades educativas para que el proyecto sea superador de manera local. Y como hay una instancia regional, también ver cómo se pueden trasvasar los recursos humanos de una región a otra. Puesto que nosotros tenemos un valor agregado, que se expresó claramente cuando nos acompañó la ministra de Lucía, que es tener a esta región décima, a su vez conformando, a través de los municipios, el corredor productivo al Mercosur, que eso es un plus espectacular para esta propuesta de trabajo.